Soy maestra. Estoy casi listo. I'm almost done. Estoy casi listo. Abre los ojos. Open your eyes. Abre los ojos. ¿Ya tienes barba? ¿Ya tienes barba? ¿Ya tienes barba? It's not my fault. No es culpa mía. Llevo marcapasos. Llevo marcapasos. I've got a pacemaker. Llevo marcapasos. I work. Yo trabajo. Llevo marcapasos. ¿Damos un paseo? Give me the spoon. Dame la cuchara. Would you like to dance? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Las paredes oyen. The walls have ears. Las paredes oyen. I am sweaty. Estoy sudando. Él huyó al verme. Él huyó al verme. Él huyó al verme. I adore. Te adoro. ¿Es este tu DVD? ¿Este es tu DVD? ¿Cómo es todo? ¿Cómo va todo? No sé dónde vive. No sé dónde vive. I don't know where he lives. No sé dónde vive. Turn around. Da la vuelta. ¡Feliz año nuevo! 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 Compré un libro. Soy Susan Greene. Soy Susan Greene. Soy Susan Greene. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Enjoy your meal! ¡Buen provecho! ¡Tengo mala vista! ¡Tengo mala vista! ¡I have weak sight! ¡Tengo mala vista! ¿Do you live in Tokyo? ¿Vives en Tokyo? Bob is my friend. Bob es mi amigo. Bob me ayudó. Bob me ayudó. Bob me ayudó. Bob me ayudó. ¿Can I help you? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte?